Cristian Nodal y Ángel Aguilar son captados y Caso finalmente sale a la luz Y a Lucas con Dafne JM, ¿qué está pasando? Influencer hace una muy fuerte denuncia, aquí les cuento todos los detalles Carla Bustillos comparte emotivo, video, todo esto y muchas cosas más que no se pueden perder a continuación Familia, ¿cómo andan? Espero que la estén pasando increíble Espero que se estén comiendo algo delicioso, un juguito Y espero también que ya le hayan dado like a este video, recuerden que no les toma ni tres segundos Ir y cliquear el botón de me gusta, de verdad que eso y que dejen un comentario A mí me ayuda demasiado para que este video vaya creciendo y pueda llegar a más personas Recuerden que este es mi trabajo y de esto vivo, de esto trago Captan a Cristian Nodal y Ángel Aguilar muy felices y por primera vez Caso sale a la luz Les tengo varios detalles y es que, bueno, ustedes saben que luego de todo este desorden en la vida de Ángel Aguilar Y Cristian Nodal, se dijeron muchísimas cosas Pero sobre todo por una de las cosas que más se le ha criticado a Nodal Es que literalmente tenía una hija recién nacida con Argentina Casu Que la amamos, carísima, perrísima de París Y resulta que sí, mucha gente decía, wey, literalmente ya anda con la otra Cuando la otra hija está ahí apenas naciendo, no fue papá presente Un montón de críticas que han estado presentes en internet Casu en su momento salió a hablar y muy reinona Ella salió a decir, ¿saben qué? A mí no me metan en eso, yo estoy muy feliz con mi hija Voy a sanar mi proceso y, bueno, se va a tomar su tiempo Como una reina, como lo que es El punto es que después de mucho tiempo salió a la luz Y resulta que fue en el perfil de la Joaki Mi otra diosa argentina que amamos y que amamos su música Que Joaki y Casu son amigas desde hace mucho tiempo Desde años y han pasado, evolucionado cosas bastante fuertes juntas Y esta no es la excepción, obviamente Joaki, bueno, la Joaki estuvo ahí presente con Casu en todo este proceso Y subieron unas fotos ellas junto a Inti, junto a la hija del innombrable Y de Casu, donde se ven que están bastante felices Y sobre todo, donde se puede percibir que Casu está tranquila Obviamente no podemos sacar conclusiones Pero al menos yo, como persona, la puedo ver bastante tranquila Y yo creo que al final eso nos llena a las personas que sí estábamos como Ay, qué rabia que le haya hecho esto O preocupado, sobre todo uno que viene de mamá soltera Uno sabe lo complicado que puede ser Pero son las más luchonas Y son las que hacen a estos hijos cabrones, grandiosos y lo que sea Y bueno, desde ese momento Casu no ha vuelto a decir absolutamente nada Se ha mantenido al margen, como le digo Súper, súper madura y súper tranquila Pero, por otro lado A los innombrables, sí se les ha visto demasiado feliz Y es que les contaba en mi video anterior Que Cristian Nodal y Ángela Aguilar están juntos en París Según tengo entendido Cristian va a dar un show por allá en aquellas tierras francesas Y cada vez se filtran más imágenes En esta ocasión, la cuenta Reina Venenosa Filtró unas fotografías que le enviaron a ella en modo paparazzi De ellos igualmente en un restaurante Pero donde se ven que ellos están tranquilos, relajados Como si nada estuviera pasando Como si Carla Panini no se hubiera metido al cúberpo de Ángela Aguilar Ahí andan tranquilos, ellos felices Oye, es que eso también es lo que me da rabia Es muy fuerte porque este tipo de casos los vemos en personas que uno dice Ay, eso a los artistas no les pasa Pero ahí están La mamá soltera, luchona sacando al hijo adelante Y el otro güey innombrable Pero feliz de la vida Ay, pero bueno, ya me voy a calmar Porque de eso no se trata este video No queremos al tío José Enojado También enojesen conmigo y pónganlo en los comentarios Y vámonos todos en bola Pero sí, bueno, esas fotografías estuvieron presentes Lo que sí es que el hate no les deja de caer Y vaya críticas que han tenido que recibir Cristian Nodal y Ángela Aguilar En esta ocasión le tocó fuerte Ya le tocaba a Cristian Porque ¿saben qué? Yo vi que mucha gente andaba ¿Qué? Ángela por aquí, Ángela por allá ¿Pero y el papá? El cabrón Ahí andaba feliz Resulta que fue portada de la revista GQ México Y bueno, se le vino todo el montón de comentarios En las fotografías que publicaron de la portada Este, o sea, literalmente ustedes están leyendo los comentarios Y en este momento no me hace, no, no hace falta Que yo les venga a traducir el enojo de la gente Luego en otro video también le estaban poniendo De que depende de la novia, este, el look El que la está cerriendo, llorando Paga, la gente está bien enojada Y me encanta que todo el mundo le recuerde Las cosas que está haciendo Porque la verdad En el internet no hay nada oculto Y está fuerte Está fuerte lo que, lo que está sucediendo Yo en el video pasado decía Ay, como que andan bajando las aguas Pero de repente Se viene todo el mundo a comentar Y es que aparte, pues sí Los otros muy tranquilos Vean ustedes Y bueno, Ángela Aguilar publicó una fotografía Pero fíjense que tiene los comentarios desactivados Ella dijo A mí no me van a andar tirando nada Ella ya sabe lo que, lo que le esperaba Me imagino, ¿no? Porque pues es lo que ha pasado en estos últimos días Y ella subió una fotografía Ahí muy tranquila Y ella prefirió desactivar los comentarios Para no leer hate De absolutamente nadie Me encantaría que ustedes vayan a comentar Sobre este caso Que nos ha tocado Que nos ha impactado muy fuerte este mes Yo creería que ha sido de las polémicas De lo que llevamos el año La polémica más fuerte que hemos tenido Es que es real Real estuvo muy cabrón Todo lo que sucedió Pero bueno, qué dicha que la gente sale y habla Eso a mí me encanta Así que espero que ustedes hayan dejado sus comentarios En este momento Oigan, pues ahora vamos a hablar de Alexia Cruz Ex mejor amiga de Jerry Mua Y es que resulta que en el video anterior Hablamos de que fue coronada como reina En Veracruz Pero me corrigieron Los veracruzanos salieron y me dijeron Tío José ¿Qué andas inventando? ¿Qué estás informando? Se atacaron Y con toda la razón del mundo Me fueron a regañar Porque no me había informado bien Y acepto Estuve mal Yo dije que había ganado como reina Del carnaval de Veracruz Pero no especificé Que es la reina LGTB De hecho yo estaba muy feliz Yo dije Ay, qué bonito Que una chica trans Está representando Este A las mujeres En este carnaval Que sabemos que es súper icónico Y importante Pero no, ya me salieron a corregir Fue demasiado bonito Para ser real El punto es que Alexia salió a contar Que otra chica trans De la comunidad Le metió unos gold En el antro Entonces ella dijo Mañana les voy a contar Todo lo que sucedió Resulta que acaba de subir Una historia Mostrando como el gold Donde se le puede ver Al ojo un poco lastimado Pero donde no da mayores detalles Porque según ella Está tomando acciones legales Les voy a compartir El video Que ella subió a sus stories Donde cuenta un poquito Bueno, más bien no cuenta mucho Simplemente Nos pone a la corriente De lo que estaba sucediendo Chicas Oigan, yo sé que ayer Todos me estuvieron Como escribiendo Preguntándome Cómo estaba Estoy bien Y pues bueno Esto sí Lo tengo un poquito Así como inflamadito Y tengo como un Pequeño humor No sé cómo Ayer lo tenía peor Pero no, o sea Nada O sea, nada grave O sea, solamente fue como eso Estoy bien O sea, no puedo ahorita Hacer nada Ni decir nombres Ni nada Porque Bueno, porque Estoy procediendo de otra manera Y entonces no puedo yo Subir primero cosas aquí Porque se Se perjudicaría eso Pues nada chicas Las mantengo informadas En cuanto pueda Y es que bueno Como les confirmaba Si Alexa ganó Pero como reina LGBT Perdón por haberles informado mal Por no haber especificado Ese pequeño detalle De mujer de Veracruz Pero pues nada Igual que bonito Tener esa representación Me parece increíble Sobre todo en este mes Del Pride Hashtag Amor es amor Y soporten Y la que ame Tras Dafne JM Con Ian Lucas Agárrense de los asientos Y si ustedes son fans De las hermanas JM De Ian Lucas O de Fede Vigibani Quiero que se reporten En los comentarios Este es el momento De ustedes De que le den like A este video Y que me comenten Si son fans De alguno de ellos ¿Por qué? Porque de ellos Vamos a hablar De mujer El chisme ¿Cómo? Que Ian Lucas Con Dafne Pero si hacen nada Bueno Vamos en orden Pónganse cómodos Que este chisme Está muy bueno Resulta Que de hace como No sé Semanas Dafne salió a confirmar Que había terminado Con su novio Si no me equivoco Se llamaba Mario Mucha gente pensó Que era una broma Que era contenido Pero no pues Al parecer si terminaron Después de este comunicado Ambos compartieron Sí sus comunicados Y literalmente Ya no se los volvió a ver Según terminaron muy bien Pero Dafne Anda ahí En la boca De muchas personas Porque la andan shippeando Con Ian Lucas El mejor amigo De Fede Vigevani Que seguramente Ustedes conocen El punto Es que ustedes saben Fede está dando un show Por toda la república mexicana Que si no han ido Tienen que ir a verlo Calidad increíble Aquí en Ciudad de México Hizo como Once auditorios nacionales Una cosa así Una locura Pero estuvo presente En Monterrey Y normalmente Ellos son como yo A ellos les gusta irse De fiesta Que el antro Que la cosa Y resulta que se fueron A un antro Bastante conocido Allá En tierras norteñas Chicharrón de la Ramos Alguien que me invita A Monterrey Quiero ir por mi Chicharrón de la Ramos El punto Se tomaron una fotografía Dafne E Ian La publicaron en sus historias Y según lo que yo entiendo Porque yo no la vi Según la publicaron Y a los minutos La borraron Y todo el mundo Así de que Taa Traca Shipeo ¿Qué pasó? Obviamente la foto Todo el mundo Le sacó screenshot En tiktok Hay un montón De edits De que Dafne Ian Pero obviamente Esto ha generado Muchos comentarios Ojo Dafne Ya tiene 18 años Recién cumplidos Según entiendo Pero aún así Pues la gente anda Shipeándolos Y comentando Hasta se andan preguntando Que qué pasó Con el shipeo De Ian Lucas Y Domelipa Que según yo Hasta lo que yo entiendo Simplemente son muy buenos amigos Como que la relación Pues no se dio Solo fue contenido No mentiras No me crean Pero el punto El punto Lo que sigue alimentando Esta cosa Es que Dafne Subió un tiktok Y a mí me dijeron Tío José reacciona Bueno no nadie me dijo Yo mismo me dije a mí Así que vamos a reaccionar En este momento Al video que publicó Dafne Y que todavía alimenta Este shipeo Que todo el mundo Está ahí emocionado Porque ocurra Porque suceda Pues bueno Aquí estamos en el perfil De Dafne Que no la sigo Vamos a seguirla Para estar atentos Al chismecito Y vamos a ir al video Ah sube mucha cosa Mucho material Tiene casi 10 millones Una locura Fíjense que yo no conocía Mucho las hermanas JM Y de repente veo Sus videos en YouTube Y ahora las veo En todos lados Y me encantan Porque si son muy graciosas O sea como que Si son bastante lindas Aquí está el video Dice A ver Primero vamos a leer el texto Con calma Me pegó Como imán a tu piel Esa no es la canción Ah si Es la canción de María Becerra O sea este video Lo hizo aquí abajo Dice Contenido promoción Es una promoción Para que Para que promocionara La canción de María Becerra Que dice Nananananana Voy a ponerlo un segundo Porque si no me meten Copyright Ay rolota Bueno puso Me pegó Como imán a tu piel Y entre paréntesis Es mayor que yo Obviamente Vean ustedes En los comentarios Arriba me apareció Ian Lucas Y Daf Ian Lucas ¿Verdad? O sea literalmente Todo el mundo Empezó a compartir De que Ian Lucas Papá nuevo Ian Lucas Ian Lucas Ian Lucas O sea literalmente Todo el mundo Ya ustedes lo están viendo No hay mucha ciencia Inclusive vean Que los fans de Fede y Giovanni Están comentando De que se refiere A Ian Lucas Pero que creen Nos rompió las ilusiones Porque Dafne Ay se me perdió Puso este comentario Diciendo No mijitos No me pongan Hombras en mi vida Yo estoy hablando De Robert Pattinson El decrepúsculo Ella dice que O sea salió Básicamente a desmentir Todos los rumores Y a decir Yo no hablaba de Ian No me vengan a inventar cosas Yo estaba hablando De Robert Pattinson Y este comentario Tiene 133 mil likes Es una locura Y la hermana JM Una locura 133 mil likes Este comentario Que a ver Estamos de acuerdo Que Robert Pattinson Es guapísimo Pero nos rompió el corazón A todos los que ya estábamos Creyendo que algo podía pasar Uy igual Es demasiado temprano O sea A ver Tranquilos Dafne viene terminando Una relación De varios tiempos Me imagino que quiere recuperar Aparte es una niña Tiene 18 años Tiene que crecer Ian Lucas Tiene como 26 Según yo es de mi edad 25 o 26 No estoy seguro El punto es que El punto es que sí Que eso es lo que está sucediendo Un shipeo Que simplemente es shipeo Que ojalá no pase lo de Ya ustedes saben quién Que esos shipeos Que terminan muy mal Pero a mí Laura personalmente Si me gustaría verlos Haciendo contenido Y que le metan satón Y que hagan polémica Y toda la cosa Si a ustedes les gusta esta pareja Vayan a comentar Pero bueno Ya sabemos que hasta el momento No hay nada confirmado Robert Puro Robert Pattinson En este perfil Influencer denuncia Algo muy grave Que sucedió con su hijo Vamos a hablar De la influencer Ileana Velázquez Que si ustedes no la conocen Es una hermosa Que hace contenido De maquillaje Con su familia De todo un poco Un contenido súper bonito Súper cuidado Yo no me acuerdo Si la conocí en la fiesta De Luis Torres O en la de Rosy McMichael En alguna de las dos fiestas La conocí Y se me hizo una niña Súper linda Y aparte desde ese momento Ya la seguí Y tiene un contenido Súper súper bonito Sobre todo con su familia Como les contaba Resulta que subió un video Haciendo una denuncia Llamado Con mi hijo No Que tiene más de 3.6 millones De visualizaciones Si no es que más Al momento en el que Estoy grabando este video Pero esto es algo Muy grave Y pongan atención Si ustedes son mamás O si son niños Presten atención A lo que ella salió a contar A denunciar Que sucedió con su hijo Que tiene apenas 13 años Una cosa bastante fuerte Y es que en este video Ella especifica Que ha cuidado Muchísimo a sus hijos Que de hecho No tenían ni celulares Ni iPads Ni mucho menos Acceso a las redes sociales A pesar de que yo Me dedico a redes sociales Nunca dejé que Ian y Miranda Tuvieran iPads Tabletas Iphones Ni accesos A redes sociales Yo siempre he tratado De que los dos Disfruten su niñez La mayor cantidad De tiempo posible Ella cuenta Que justamente este año Su hijo Ian Cumplió 13 años Que por eso tomó La decisión De darle un celular Pero con horario O sea todo súper restringido Y cuidado Apenas este año Que cumplió sus 13 años Y se está convirtiendo En preadolescente Leímos un celular Al cual solamente Tiene acceso Cierto tiempo del día Entonces ella explica Algo aquí Que pongan atención Para que entiendan Desde que Ian Está pequeño Ella le ha manejado Una cuenta de Instagram A la que él No tiene acceso O sea Esa es su nombre Pero quien la maneja Y quien es responsable De esa cuenta Es Guileana La mamá Pero Ian Le pidió Que si podía hacerse Un Instagram privado Solo para sus amigos De la escuela Como para tener contacto Con ellos A lo que Ileana accedió Pero como a él Le gusta su privacidad Me pidió Un día Y me dijo Ma Puedo hacer este Instagram Privado Para hablar con mis amigos De la escuela A lo cual yo accedí No le vi ningún problema Pues resulta que ella cuenta Y aquí es donde hace La denuncia súper grave Que una persona Un perfil Sin fotografía Le empezó a escribir A su hijo Pero a la cuenta privada Y que le empezó A pedir fotografías Ya ustedes entienden No puedo Como especificar tanto Porque sabemos Que es un tema delicado Que son palabras Que no puedo utilizar Pero ustedes ya entenderán Por donde va El punto es que esta persona Le empezó a pedir fotografías Y afortunadamente El niño supo actuar Muy bien Y le pone Ian Pensé que me conocías A lo cual esta persona Le manda un video Que se supone Que era ella Y le pone a ver tú Ian le contesta Con todo respeto No te conozco Pero donde eres Ella aquí muestra incluso Como fue que el hijo Le respondió Y literal Terminó bloqueando Esta cuenta De la que no sabían De quien era Mi niño Le contesta Con todo respeto Yo no soy así Yo trato a las mujeres Con respeto Y así voy a seguir La persona se metió Con el niño equivocado Esta persona insistiendo Solo te pide un video De tu carita Y el para qué Solo para verte En esto Ian Decide bloquear a la persona Y finalmente Iliana da un mensaje Para que ustedes Padres o niños Se cuiden muchísimo Mi mensaje para ustedes Es cuiden muchísimo Sus hijos Traten de tener La mayor comunicación posible Estén al pendiente De todo No me voy a quedar callada Y voy a tomar cartas En el asunto Por protección No puedo darles Más información Sobre este asunto Pero nada más Les pido que se cuiden muchísimo Y quiero que esté aquí Documentado Que estoy al tanto De todo lo que pasa Con mi hijo Y que Con mi hijo no Oigan y es que Definitivamente Eso está demasiado fuerte Que bueno Que Iliana salió a hablar Y aunque no me crean Yo creo que si me van a creer Hay gente que la salió a criticar Que está haciendo esto Solo por vistas Cuando deberían de agradecer Que alguien se atreva A hablar de estas cosas Que no siempre Las personas hablan Y sobre todo Que no siempre Las mamitas Están alerta De lo que los niños Ven en internet Y vean que yo siempre Les digo a ustedes Si tienen sobrinos Primitos O ustedes Si me están viendo Y son menores de edad Siempre tengan mucho cuidado De todas estas cosas Siempre traten de tener Una buena comunicación Con sus papás De que si les llega algo raro De inmediato Les muestran a sus papás Porque esto puede De verdad que ser Muy, muy, muy grave Realmente si es una situación Bastante grave Que ocurre Si, tristemente Por más reguladas Que estén las redes sociales Y todo Hay personas Que hay que tener cuidado De hecho Instagram es una red social Que está establecida Para que empiecen a usarla Niños O bueno Personas pre-adolescentes De 13 años en adelante Entonces Si son niños Mucho menos Tendrían por qué estar En esa red social Resulta que bueno Si Están criticando Ileana De que solo por vistas Y todo Y la influencer Tuvo que salir a mostrar Que hasta amenazas Ha estado recibiendo Después de haber hecho Todo esto público Que bueno Muy triste Que las personas Sean malagradecidas Y en lugar de agradecer Que salga y hable De estos temas Que muy pocas veces vemos Salgan a tirarle hate Y a decirle Que lo hace por vistas Por el amor a Dios Pero bueno Vayan a comentar ustedes Que opinan De esta situación Que si está bastante fuerte Que qué bueno Que se está empezando A visibilizar Y que podemos empezar A tener nosotros También más conciencia Vamos a hablar también Ahora de otra influencer Que hace mucho contenido familiar Y es Carla Bustillos Quien compartió Un video bastante bonito Pero les voy a contar algo Y es que Apareció en una revista Por este tema de música De que Carla Se está convirtiendo A cantante Comenten si ustedes Son fans de Carla Y si les gusta La música que está haciendo Como su seudónimo Cantante Carly B Según ese es el nombre Para artista pues El punto es que estuvo En la revista Donde hace poco estuvo Prince Royce Una revista llamada The Urbanda Magazine Oigan Creo que no me sale aquí El stylist Pero wow El look El maquillaje Se ve divina Siento que este look A Carla en específico Le sienta súper súper bien Ya ustedes me dirán Si están de acuerdo conmigo En los comentarios o no Pero se ve súper cara Fina Carísima de Paris Se ve cantante Se ve cara Y eso me gusta muchísimo Este look La hace ver súper súper bonita Pero resulta que bueno Dio una entrevista Donde sale a confirmar Que ella desde niña Había soñado Con el mundo de la música Y ya que desde pequeña Se había estado pues Inmersa En el mundo de ser cantante Porque su mamá Cantaba en lugares públicos Pero también en esta entrevista Contó que hace un tiempo Estuvo en un campamento De composición Y grabar canciones Y terminó grabando Y dejando listas Siete canciones Y que lo que ella está haciendo Por lo que se va A distinguir En medio de la industria Es que está combinando La electrónica Con los corridos Que real Su última canción No recuerdo el nombre Pero su última canción Conecta mucho Estos géneros Y está bastante curioso Ah y se llama Besos con veneno Que de hecho me metí A su canal de música Y vean que su debut Como cantante Pues ha sido bastante alto Sus canciones tienen Treinta y tres millones Dieciocho millones Siete millones Que bueno a mi parecer Tiene un debut Bastante bueno Para apenas estar empezando Tiene números altísimos Que ni tan siquiera Cantante de años Logran en esta cantidad De meses La cantidad de millones Que Carla Bustillos Está generando En estos momentos Si a ustedes les gusta Comenten Como han visto Su carrera de cantante Hasta este momento Que bueno Otro momento importante De su vida Es que se acaba de convertir En mamita De Nasya Con quien ha hecho Bastante contenido Y nos acaba de compartir Por medio de sus redes sociales Que fue la primera vez De Nasya Viajando en avión Y esto fue lo que compartió Luego Carla compartió Más imágenes Donde Nasya Estaba ahí Súper inquieta Pero literalmente De felicidad Y finalmente Como muchas mamás Se terminó Asustando más Ella Que Nasya Que iba feliz De la vida Viajando En su primera vez En avión Comenten Si a ustedes Les gustaría Viajar en avión Y si pudieran Tomar uno Hacia donde irían En este momento Y bueno Vamos a hablar ahora De otro tema Muy fuerte Dallas Contra Maricenteno Yo aquí Voy a expresarme Porque eso está Demasiado fuerte Es que literalmente Ni trasquiera iba a ser Noticia de esto Yo casi nunca Cubro a Dallas Porque no lo sigo mucho Pero me apareció Algo en mi timeline De Twitter O de X Como ustedes le llamen Que wey Me asusté Dije Esto no puede ser O sea De verdad Quede sorprendido Ya hace como Muchos videos atrás Como meses Yo les había contado Que Maricenteno Había salido en un TikTok A exponer a Dallas Por un correo Que le había enviado Y donde Maricenteno Decía que lo que Dallas hacía No eran debates Ella salía Y le debatía eso En ese video Para empezar Eso no es un debate Un debate Es cuando hay Una verdadera Confrontación De ideas No cuando una persona Entrevista a otra Entonces Esto no sería Un debate Porque tú no haces debates Tú haces entrevistas Si tú quieres Llamar las debates Adelante Pero cualquier manual De periodismo El más básico Te va a decir que no Dos Honestamente Con toda claridad Yo no tendría Por qué Estar O sea ¿Tú crees que alguien Va a aceptar Platicar con alguien Que es tan grosero? Al parecer Al parecer Eso le molestó Muchísimo Pero tanto Pero más De lo que nosotros Nos imaginamos Porque Acaba de publicar Maricenteno En su cuenta de Twitter Unas capturas De un correo Que Dallas Le acaba de enviar Bastante enojado Pero gente Es que Ni tan siquiera Les puedo mostrar El correo Porque es una Una sarta De palabras La maldita O sea Literalmente Vean Les voy a mostrar Solo la primer parte De este correo Y lo voy a intentar Leer Porque hay cosas Que ni tan siquiera Puedo decir Hola pedazo De subnormal Hija de la grandísima Ajá Quiero confirmarte Que efectivamente Me referiré a ti Como me salga De los pu Cojones Después de haberte Dedicado A decir un montón De basura Sobre mí A lo largo De estos años De la manera Más cobarde Ajá Y rastrear Bueno Es que no Ni vale la pena Leerlo O sea Literalmente Vean Todas las palabras Que están en rojo Son insultos Pero fuertísimos Espero que no se me haya Escapado uno Pero digamos Vean ¿Qué acaso Me da soltar Sandeses Por esa boca Anda que te gastas Jodi Enfermo Wey Y esto es lo menos fuerte De todo el correo Literalmente Las otras dos capturas Le dice Pero hasta de lo que Se va a morir A la pobre ¿Saben qué? Yo pensaba Que Dalas era un personaje O sea Yo decía Él busca La polémica Porque es su contenido Y porque es lo que le genera Y porque Pues él sabe por donde es Pero luego veo este correo Y digo ¿Será? ¿Será que si hay un personaje Detrás de los videos? Es que me genera Demasiadas bolas Porque digo En los videos Se puede presentar Como un personaje Y es fácil Ya lo tiene dominado Pero enviar un correo Diciendo ese montón De barbaridades A una mujer A mí se me hace Fuertísimo Y ojo No estoy defendiendo A ninguno Ni estoy Veniándome a hacer así De que el juez Porque no los conozco Tanto a los dos Pero nada más Me sorprendió mucho Que me salió ese tweet Y yo dije Wey Que fuerte La cantidad de cosas Que se pueden decir Por medio de un correo Yo quiero que ustedes Me comenten Y me eduquen Más bien Yo no La verdad No consumo mucho El contenido de Dalas Y si lo consumo Es para ver algo De una noticia O así Nunca Nunca he empatizado Con él O sea Como que no sé Nunca Nunca he conectado Y con Marisanteno A veces me salen Ahí los tiktoks De leyendo Y eso Pero tampoco soy Como tan fan De ninguno Simplemente me dio No me dio gracia Me sorprendió Lo que se puede llegar A decir De verdad que quedé Completamente en shock Y bueno familia Se prendió esto Yo mejor me despido En este momento Espero que hayan quedado Mega informados Con todo lo que les acabo De contar Familia hermosa Oigan Se vienen muchas cosas Muchos videitos Los quiero Los amo demasiado Ahí me voy a quedar Leyendo y respondiendo Todos los comentarios Nos vemos muy pronto Y nada Los amo muchísimo Bye bye